¿Qué pasó Aldo? Alexa ¿Qué quieres? Un culo, chichita, y un jugo papá No mi amor, primero nuggets No, ándale mamá ¿Qué? Ándale ¿Ándale qué? Ándale ¿Ándale qué? Ándale Primero nuggets No, ándale papá ¿Qué cosa? Ándale ¿Ándale qué? Ándale ¿Qué quieres? Chichita Núgets No ¿Vas a comer primero Nuggets? Ándale, mamá Ándale Ándale, mamá ¿Qué? Ándale, mamá Ándale ¿Vas a comer Nuggets? Ándale, va a comer chichas Tengo que comer chichas, mamá Mande Tengo que comer chichas Ándale Voy a comer chichas Déjenme comer chichas, mamá Déjenme No, Alexa, tienes que comer Nuggets primero Déjenme comer chichas Déjenme comer chichas, mamá Ándale Ándale Lo voy a pensar Ándale Lo voy a pensar, bye